Hay una sobredemanda de la población para adquirir determinados productos. ¿Esto a qué se debe? Escuche lo que dicen las autoridades. No solamente es la especulación, sino también es el contrabando. El contrabando de salida, ya no de entrada. Hoy cambió la situación porque los productos del Perú, de la Argentina, de Brasil, de todos los países que rodean al nuestro, incrementaron sus precios. Incrementaron sus precios en algunos casos al 200, 300% en relación a los precios que tenemos en el país. Y entonces ahora tenemos una sobredemanda de algunos productos, porque les han dicho que va a subir o no va a haber, caso de las dos, caso del azúcar, caso del tomate, que evidentemente en el caso del tomate, te reitero, por estos factores climatológicos, por este factor de haber suspendido o rechazado la producción, tenemos cierta dificultad que no se puede hablar de una crisis o de un desabastecimiento, sino tenemos una dificultad de no contar con la cantidad de cebolla y tomate en los mercados que provoca, lógicamente, un incremento de precios. Y la población se pregunta, ¿por qué el precio del tomate está por las nubes? Aquí tenemos la respuesta. Cuando hablamos de movimientos en la oferta, hablamos de movimientos en la producción. ¿Y qué es lo que afecta a la producción, positiva o negativamente? Desde un punto de vista negativo, por ejemplo, afectan las sequías, las heladas. Como fue el caso del tomate, la sequía retrasó su siembra. Al retrasar su siembra, también retrasó, obviamente, su cosecha. Ya decían que si bien el tomate está alto, va a comenzar a bajar en los próximos días, porque la producción está llegando y lo mismo se aplica para la cebolla. No tenemos por qué tapar el sol con un dedo. El tomate ha subido, sí, y mucho. Y eso afecta casi a la explicación de la totalidad de lo que es la inflación nacional.